A ti clamaré, oh Jehová, a ti clamaré que me ayudes En los momentos más difíciles A ti clamaré, oh Jehová, a ti clamaré, oh Jehová A ti clamaré, oh Jehová, a ti clamaré que me ayudes En los momentos más difíciles A ti clamaré, oh Jehová En los momentos más difíciles En los momentos más difíciles A ti clamaré, oh Jehová, a ti clamaré, oh Jehová A ti clamaré, oh Jehová, a ti clamaré, oh Jehová A ti clamaré, oh Jehová, a ti clamaré, oh Jehová, a ti clamaré, oh Jehová A ti clamaré, oh Jehová, a ti clamaré, oh Jehová, a ti clamaré, oh Jehová A ti clamaré, oh Dios mío, ayúdame, Señor, me ruego, al llegar a estar en tu lugar. Lo dejes que eres de mi amor, yo de mi felicidad, ayúdame, Señor, me ruego. Al llegar a estar en tu lugar. No dejes que eres de mi amor, yo de mi felicidad. No dejes que eres de mi amor, yo de mi felicidad, ayúdame, Señor, me ruego. No dejes que eres de mi amor, yo de mi felicidad, ayúdame, Señor, me ruego. No dejes que eres de mi amor, yo de mi felicidad, ayúdame, Señor, me ruego. A ti clamaré, oh Dios mío, a ti clamaré, oh Dios mío, a ti clamaré, que me ayuden. A ti clamaré, oh Dios mío, a ti clamaré, oh Dios mío, a ti clamaré, oh Dios mío, a ti. A ti clamaré, oh Dios mío, 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 a Ay, llega la tarde final No ves tu querer en mi luz No ves mi felicidad Ay, ayúdame Señor, me ruega Ay, llega la tarde final No ves tu querer en mi luz No ves mi felicidad No ves tu querer en mi luz Porque toda lucha, toda prueba No ves tu querer en mi luz 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 Gracias.